Luego de cinco años, al fin se entregaron las obras de ampliación y remodelación de la sala de urgencias del Hospital Eduardo Arredondo Baza, sede de San Martín. Hoy con gran satisfacción, esta administración, en cabeza del Medio Castro, hace entrega de la infraestructura de la urgencia del San Martín. Una urgencia que va a beneficiar a la población de Valledupar, pero específicamente a la Comuna 3 y todos sus alrededores. Tenemos una capacidad instalada para atender urgencias y emergencias en este centro. Tenemos salas de procedimiento, tenemos salas de observación, tenemos consultorios para la atención de urgencias. Tenemos una morgue con todos los procesos de habilitación y tenemos la suficiencia para brindar una atención humanizada con eficiencia y calidad. Esta es la sede principal, por decirlo así, del Hospital Eduardo Arredondo Baza. Aunque el Hospital Eduardo Arredondo Baza es uno solo, hoy tenemos siete centros distribuidos en las diferentes seis comunas de Valledupar. Pero por lo menos el mensaje que queremos llevarle a la comunidad es que hoy ya iniciamos un proceso para la atención en la urgencia del San Martín. ¿A partir de cuándo, gerente? Bueno, ya el alcalde lo dijo, aspiramos que antes que se acabe este primer semestre ya tengamos las puertas abiertas a la comunidad. ¿Digamos que el proceso va a ser igual? ¿Va a seguir siendo la gente a venir a pedir las citas acá o cómo será eso? Sí, efectivamente, la urgencia, las personas no solicitan cita, es una demanda espontánea. Cualquier circunstancia que se le presente puede llegar directamente aquí a la urgencia y nosotros podemos atenderla. ¿Sin importar la EPS a la que estén afiliados? No importa, la urgencia no mira EPS, no mira color, no mira estrato. Puertas abiertas a toda la comunidad. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp a mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro y hackeé la página de la universidad. Esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre, a pena. Ay, ¿tú cómo no haces esa vaina? Hay con Sintactic Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar. Está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puede ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio. Víjese cuando se va al internet, el dinocón. Bueno, ven para allá, quita toda la información abajo. Ay, me están pegando calles. Me están pegando calles, mi nombre. Por eso no me querías aquí, ¿verdad? ¡Ándala! Ahí te viste. ¡Arro!